No le grabe el agua a él y se desnille. No, de hecho no está saliendo, nada más que los pales y los mantos. Sí, tiene que ser completamente, si no está listo de los mantos. Luego voy a entrar los mantos. Sí, bueno, ya está listo de los mantos. ¿Sí? No, voy a salir de aquí. Ya está listo, vamos a estar en el nodo automático. Esta es la receta puesta. Ya nada más la vamos a estar. La máquina se va a hacer nuevo también. A veces no sé cómo bajamos, si ya se dice. La idea de estar ahí, porque todo el tiempo va a estar la máquina tapando de la nave. A veces la paga, no sé si va a ser lista de la cinta. Ahí está, también se va a estar dando. Ahí ya está dando. Ahí está, aquí voy a entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.